Así estaba en el ataúd. Yo lo saqué, me lo puse aquí. Aquí, lo abracé, le di un beso, estaba frío, frío. Así estaba en el ataúd. Yo lo saqué, me lo puse aquí. Aquí, lo abracé, le di un beso, estaba frío, frío. Juan Osorio recuerda el doloroso fallecimiento de su hijo. Mediante una entrevista que diera el exitoso productor de los menodramas mexicanos en la sección Ponle la cola al burro del programa Hoy, Osorio trajo al presente las épocas más dolorosas de su vida, compartiendo cuándo es que comenzó a entrarle a las sustancias. Empieza las drogas a la edad de 32, 33 años. Al cuestionarle qué tipo de alucinógeno consumía, de manera honesta, lamentó el haber conocido ese mundo. Coca, ¿te gustó? No. Y lo digo con mucha tristeza, maldita la hora en que fumé la droga. Con la voz entrecortada comentó lo doloroso que fue esa época, la cual sin duda alguna acabó con muchas cosas. Es muy doloroso, o sea, cuando uno está en las drogas acabas con todo, con tu familia, con tu ser, con las cosas que tienes. Precisando ya conocer lo que significa perder una familia, y esa soledad en la que se juega la vida. Ya vi lo que es perder la familia, yo ya vi, eso es horrible, vivir una soledad. Si te pones a pensar, yo jugué con mi vida hace mucho tiempo. A través de la misma compartió otra de la dolorosa etapa de su vida, el haber perdido a un hijo, al cual dice haber lastimado con su adicción. A mi hijo yo lo lastimé mucho con mi droga de adicción. Le afectó. Él sufrió mucho. Detallando de qué manera falleció su descendiente. Le dio el infarto a las como diez y media de la mañana. Se fue a correr, y antes de desayunar, le dio el infarto. Dicha situación enloqueció por completo al productor, quien comparte qué fue lo que hizo durante el funeral. Así estaba en el ataúd. Yo lo saqué, me lo puse aquí. Aquí, lo abracé, le di un beso, estaba frío, frío. Prometiéndole ahí que jamás recaería en las drogas. Y le dije, hijo, te juro por mi vida, que nunca más me vas a ver. Vas a saber, yo ya estaba limpio, que yo recaería en las drogas. Al ser cuestionado si es que recuerda mucho a su hijo o si tiene ese tipo de comunicación con él, Osorio precisó que fue justamente en su batalla contra el COVID que este estuvo presente. Cuando yo estuve enfermo del COVID, estuvo conmigo. Yo lo hubiera parado al lado del oxígeno. Y yo le decía a él, todavía no me puedo ir, tengo que estar con tus hermanos. Dame chance, ayúdame. En torno al tema de su contagio, el productor narró cómo comenzó dicha batalla. Ahí me agarra, en la noche paso, me siento mal, mal. Entonces agarro, me vengo de regreso manejando, me hace la prueba y me dice positivo. Finalmente reconoció que Dios lo vio en esa situación, pues realmente se estaba muriendo. Fue un proceso muy, muy feo. Ya no podía respirar, no comía. Llegué hasta los 70. Me estaba muriendo, es cierto. Yo creo que Dios me ayudó. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.